Te doy mi corazón Mi vida, quiero vivir para ti Yo he decidido a servirte siempre mi Señor Es el ministerio de la banza y adoración Calento divino Aleluya Toma mi vida, oh Padre amado Yo he decidido a servirte siempre Toma mi vida, oh Padre amado Yo he decidido a servirte siempre Hasta que vuelvas te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Toda mi vida te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Toda mi vida te serviré Señor, toda mi vida te alabaré, amado Jesús Espero tu venida, no importa el tiempo que ha de pasar, no importa el tiempo que ha de esperarte Señor Siempre con Cristo, el ministerio de alabanza y adoración, talento divino Y como le alaba mi hermano Helmer Tapara y familia Toma mi vida oh Padre amado Yo he decidido servirte siempre Toma mi vida oh Padre amado Yo he decidido servirte siempre Hasta que vuelvas te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Toda mi vida te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Hasta que vuelvas te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Toda mi vida te esperaría No importa el tiempo que ha de pasar Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré Toda mi vida yo te amaré Yo te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Te serviré, te serviré, toda mi vida yo te amaré Toda mi vida te serviré Señor Siempre con amor te cantaré Y siempre adelante con Kerime Studios de Jonathan Cuyubamba Alabándole a Cristo Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores ¡Con gozo, con gozo, con gozo! ¡Suscríbete al canal!